de la política. Independientemente de si hay o no publicidad de Bolívar en las calles de la ciudad, los demás aspirantes a la alcaldía dicen que las marchas son abiertamente proselitismo político a favor de este candidato del Pacto Histórico. El general Jorge Luis Vargas está convocando a un cacerolazo esta noche como protesta ante esta convocatoria del gobierno. Aquí está lo que dicen los candidatos sobre las marchas. Como me ven, no tengo ningún distintivo. Vengo como ciudadano a apoyar unas reformas por las que luché desde el Congreso. Por las que sigo creyendo y aquí estoy. Y claro, se preocupan porque ven que van a perder. Bueno, hoy claramente se activa la maquinaria del gobierno a favor de su candidato a la alcaldía, como ya se activó la maquinaria de la alcaldía, de la alcaldesa para su candidato, que ya conocemos. Aquí hay dos maquinarias, pero los bogotanos somos superiores a esas maquinarias de vapor tóxico. Hoy Bogotá está bajo amenaza de bloqueo e influencia del gobierno Petro que convoca marchas no solo para defender sus reformas que son nefastas, sino también para buscar activar una ofensiva para beneficiar a su candidato Gustavo Bolívar. La narcofinanciación de la campaña del presidente Petro, el conejo de su hijo Nicolás a la justicia, las marchas prepagos en Bogotá por el candidato de la Casa Nariño, que además lo vimos marchando hoy en esas marchas. Invitamos a todos los bogotanos a que hoy a las siete de la noche se manifiesten precisamente contra estos hechos, contra la corrupción. Hagan sonar todo lo que puedan. Y seguimos con la celebración de Juan Daniel Oviedo luego de que el Consejo Nacional Electoral dejara en firme su candidatura. Oviedo, que hasta ahora no ha recibido el respaldo de ningún movimiento o partido político, dice que su alianza es con la gente en las calles. Para él, tanto Galán como Bolívar representan las viejas maquinarias que han gobernado mal a la capital del país. La decisión del Consejo Nacional Electoral ratifica que esta campaña ha sido construida con honestidad y se convierte en un hecho más de que queremos hablar con la verdad. Quiero contarles que esta campaña ha sido el desafío y el honor más importante de mi vida. Hemos escuchado, hemos recorrido la ciudad. Y en más actividad de los candidatos, Carlos Fernando Galán estuvo hoy reunido con el Consejo Gremial Nacional representando o más bien presentando sus propuestas sobre seguridad y reactivación económica. Rodrigo Lara estuvo en debate de la Universidad Agraria y tendrá volanteos por Fontibón y Ayuelos. En la tarde se reunirá con ediles y concejales del Movimiento Lara. Jorge Enrique Robledo, de Dignidad y Compromiso Ciudadano, estuvo hoy en ese debate de la Universidad Agraria junto a otros candidatos como Nicolás Ramos y Rafael Quintero. Y a la una de la tarde de cinco minutos nos vamos con el dato de La Silla Vacía sobre la maratona del Consejo Nacional Electoral para resolver 3.500 demandas contra las candidaturas antes de este viernes. Ahí está, por supuesto, la aspiración de Rodolfo Hernández. Por eso nos vamos con Daniel Pacheco, editor general de La Silla Vacía. ¿Cómo va el Consejo Nacional Electoral? Daniel. María Camila, buenas tardes. Es una maratona electoral con mucho drama. Hay candidaturas estropeadas y candidaturas salvadas. Los ocho magistrados del Consejo Nacional Electoral están en una audiencia permanente en un edificio aquí en Bogotá, en el centro San Martín. Ahí van decidiendo las 3.500 demandas que tienen que evacuar como máximo este viernes. Pero los candidatos o sus abogados tienen que estar ahí, en ese salón que está atiborrado y lleno de gente. Hay varios salones adjuntos que se llenan de los candidatos. Muchos de ellos vienen de sus regiones. Un señor de San Andrés, un señor del Cauca que se demoró 12 horas por carretera. Y tienen que estar ahí porque cuando el Consejo Nacional Electoral toma una decisión, ellos tienen que estar ahí para levantar la mano y decir si apelan o no. Les cuento uno de estos dramas. Sucedió el de Tulio Gómez esta mañana, que dijo que se oponía. Pero hay otros más pequeños. Una señora, Gladys Herrera, candidata a la alcaldía de Villapinzón en Cundinamarca. No sabía que como su hijo era policía y fue inspector de ese municipio, ella podía estar inhabilitada. Cuando le dijeron que se oponía, dijo no, no lo voy a hacer, pero me habría gustado que me hubieran avisado porque yo no sabía y no me habría gastado mi patrimonio familiar en esta campaña. Los candidatos, si se oponen, el Consejo Nacional Electoral puede estudiar esa apelación hasta el 10 de octubre. Esa es la fecha máxima cuando ya los tarjetones se van a imprimir. Si falla antes de eso, sale el tarjetón, la casilla en blanco. Si no, el candidato puede seguir en el tarjetón e ir a las elecciones del próximo 29 de octubre con una cantidad de riesgos jurídicos. 3.500 candidaturas tiene que decidir el Consejo Nacional Electoral antes de este viernes. A veremos si les alcanza el tiempo, Daniel. Gracias. Hasta aquí el radar de la política de la capital del país, pero los espero en instantes con todos los detalles de la adhesión de Diana Rojas a Alejandro Eder.